Dentro, adentro, adentro. Plantad metrallas, señores. Plantad putas metrallas en este feudo. Bien, Fonse. El del supli que se queda ahí, ¿vale? Que no salga. Y el resto cargando por todos los flancos al punto final. Da igual por dónde entres. Si no tienes tropas, te suicidas. Le das a escape y sales de la partida para que entre un refuerzo. Y cuando estemos en el punto final, full metralla, joder. Meterle huevos al asunto, joder. Vamos, loco, vamos. Muy buena, Fonse. Plantente ahí. Mantente que Fonse cae en la garpa. Fonse está distrayendo a dos. Hacen lo mismo, cojones. Estoy tranquilo, tranquilo. Estoy acá. Vamos, chicos. Mantenemos la presión en el centro. En la garpa, en la garpa. Todo el mundo carpa, señores. Vamos, vamos, vamos. Todo el mundo carpa. Cargad con unidades rápidas al punto final y poned artillería metralla. Si no tenéis tropas, salidos de la partida. Dejad que entren los refuerzos. Cargad con todo. Quedan dos minutos. Ahora es todo o nada. Eso, 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 señores. Venga. Poned metralla. Vamos, ponemos metralla.